Entre las muchas áreas en las que se pueden desarrollar los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Yucatán se encuentra la química y es en el plantel Cobay de San José Tzal donde un talentoso alumno ha destacado en esta materia. Se trata de José Rodrigo Tuncetina, joven que vive en la comisaría de PETAC y que como alumno del plantel Cobay San José Tzal ha sabido enfocar sus esfuerzos en salir adelante y participar en diversos concursos que lo han convertido en uno de los mejores promedios de su escuela. José ha participado dos años consecutivos en las olimpiadas de química organizadas por la Universidad Autónoma de Yucatán, además participó en el concurso de conocimiento del Cobay en el área de química y también presentó un proyecto en equipo llamado modelo didáctico del aparato circulatorio como parte de la expociencia y tecnología. Todo esto lo ha hecho siempre bajo la mirada atenta y el apoyo de su asesora, la maestra Rosalinda Estrella Ramírez, quien siempre lo ha impulsado a esforzarse en sus estudios. Pero José es un chico curioso, interesado en muchas otras cosas además de la química. En sus ratos libres le gusta leer, escuchar música y sobre todo pasar mucho tiempo con su familia, quienes lo apoyan en sus estudios y son su motivación para salir adelante. Además, José también gusta del deporte, ya que practica el voleibol junto con sus amigos, con quienes pasa largos ratos de esparcimiento. Es así como este joven estudiante del quinto semestre del plantel San José Chal del Cobay demuestra una vez más que cuando se quiere se pueden combinar los estudios con la diversión y que el esfuerzo y la dedicación siempre rinden frutos. Por eso, José Rodrigo Tuncetina es un orgullo Cobay. Soy Rodrigo y soy orgullosamente Cobay.